De León a Maravilla, un hotel en tribunal Nuestra máquina respira mientras arde la ciudad Yo me escapo de ponquilla, yo te quise de verdad Yo me arranco la semilla para darte la aprobada Yo conozco tus canciones, aunque luego no las pueda oír Yo vigilo tus canciones, paso las maneras por allí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Yo conozco tus canciones, aunque luego no las pueda oír Yo conozco tus canciones, paso las maneras por allí Pensando en ti 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 Pensando en ti